Bienvenidos al resumen semanal de TV Noticias Boyacá y Casanare. Y vamos a los titulares de la presente emisión. Con la presencia de más de 5.000 personas, alcalde de Tunja celebró Día del Campesino. Se dio inicio a la primera fase de la construcción de tres parques tecnológicos en el departamento de Boyacá. Yopal Casanare cumplió 71 años de vida administrativa. Exgeriente de la Lotería de Boyacá entregó un balance de gestión y explicó los motivos de su renuncia. Grupo Aéreo de Casanare hizo presencia en la celebración de los 71 años de Yopal. Ministerio del Interior aprobó 1.604 millones para reforzar la seguridad en la capital boyacense. Alcalde de Yopal ratificó su compromiso para solucionar el problema del agua potable. Cinco licores de Boyacá fueron galardonados con el premio Mont Selection de Oro. La Administración Municipal de Yopal realizó reconocimiento a los ciudadanos más representativos. El SENA graduó a 55 soldados en primeros auxilios, brigada y rescate. Deportistas con discapacidad visual competirán en el primer zonal clasificatorio de bolos. Hernán Orjuela realizó capacitación a periodistas de Boyacá. Alcalde de TOTA firma convenio para construcción de estación de policía. Con la presencia de más de 5.000 personas, el alcalde de la ciudad de TUNJA celebró el Día del Campesino. Más de 8.000 personas se congregaron en las instalaciones del Instituto para la Recreación y el Deporte de TUNJA para conmemorar un año más de la celebración del Día del Campesino. Qué rico compartir con la gente del campo, con la gente más linda, la gente pronto más sincera que uno encuentra. Gente esforzada que ojalá frecuentemente se realizaran estos encuentros. Hay necesidad de vincularlos con la ciudad, que ellos se sientan que son parte muy, muy importante del desarrollo de la ciudad. Bueno, por algo comenzamos. Vamos el día de hoy a entregarles a ellos un informe de lo que está haciendo la administración por el campo. Inversiones que nunca antes se habían hecho, prácticamente en el segundo año. Y que es un desvelo nuestro esforzarnos por ofrecer desarrollo para el campo. Con un acto litúrgico se dio apertura la merecida conmemoración para estos hombres y mujeres que día tras día, con esfuerzo y dedicación, siembran la tierra donde brota el alimento para miles de colombianos. Es un excelente balance. Pudimos contar con los 8.200 productores, adultos y niños, con una excelente acogida del evento. Podemos dar un parte de tranquilidad, 98% de cumplimiento del evento. Un excelente comportamiento de la gente. Un almuerzo delicioso que se distribuyó en el 100%. Sobró incluso almuerzo para que algunas personas que no estaban contempladas fueran acogidas con este apoyo. Y estamos ya en un disfrute de los grupos musicales con también una excelente participación. Con una variada programación cultural, recreativa y musical, los asistentes a la conmemoración disfrutaron en familia de la diversidad de actividades que la Administración Municipal de Tunja programó para este importante día. Se dio inicio a la primera fase para la construcción de los tres parques tecnológicos del departamento de Boyacá. En el municipio de Paipa se realizó el primer Congreso Internacional de Parques Científicos, Tecnológicos e Innovación, donde la Gobernación de Boyacá y la Fundación para la Gestión y Desarrollo de Colombia, FundaGESCOL, convocaron a diversidad de países como España, China, Francia, Brasil y Sudáfrica, vinculados a los proyectos de los parques tecnológicos de Europa, Asia, África y América. Celebro su presencia, la de ustedes los conferencistas, la de todos y cada uno de los presentes. Esperamos llamar la atención, no sólo de los que están aquí presentes, sino de los que están por fuera de estos muros, para que ojalá sintamos que es necesario reflexionar sobre lo que debemos construir y no ir construyendo de manera rápida con la intención de mostrar resultados, sino que podamos hacerlo pensando en que los resultados van a ser eficientes y eficaces para el desarrollo de todos y cada uno de los boyacenses, en un aporte que estoy seguro, por la categoría de nuestro departamento, por las circunstancias de nuestras ciudades, podría ser piloto y ejemplo para más de la mitad de nuestros nacionales. Para el gobierno departamental es importante que la universidad, la sociedad, el gobierno y la empresa sean actores fundamentales para concretar la iniciativa del gobierno de Boyacá. Alrededor de la minería en la ciudad de Sogamoso, alrededor de lo agroindustrial en la ciudad de Utama y del conocimiento y las comunicaciones en la ciudad de Tunja. Lo que hay necesidad es de recurrir a la experiencia internacional, especialmente en España, Brasil y otras naciones que conferencistas hoy nos acompañan aquí en la ciudad de Paipa con la intención de que nosotros podamos tener un norte más claro en la ejecución y en la construcción de estos parques. Esta es la etapa inicial de este proceso, porque vale la pena concretarlo a propósito de experiencias que seguramente nos permitirán ahorrar tiempo. En el evento se conoció que en Boyacá se estarían dando las condiciones para la creación de tres parques tecnológicos. Yopal Casanare cumplió 71 años de vida administrativa. Yopal, la capital de los casanareños, celebró con júbilo sus 71 años de vida administrativa, donde se realizaron diversidad de actividades en homenaje a esta bella población, llena de historia, cultura, desarrollo y progreso. Bueno, ante todo darle gracias a mi Dios por permitirnos hoy poder celebrar 71 años en el municipio de Yopal con toda nuestra comunidad, con la gente que ha abierto las puertas para que mucha otra gente pueda llegar a la ciudad. Quienes nacimos y quienes vivimos en Yopal, estamos muy agradecidos con esta ciudad en medio de las dificultades que tiene nuestro municipio. Con actos protocolarios a lo largo de la ciudad, se dio apertura a la memorable conmemoración. Policía, ejército y autoridades de la localidad, enaltecieron a esta región del país. Yo los invito y los convoco a partir de hoy a que hablemos bien de la ciudad y que en medio de las dificultades vamos a salir adelante, pero todos unidos en un solo equipo para trabajar por Yopal. Agradecerle al señor gobernador del departamento, al doctor Marco Tulio, todo su apoyo incondicional y que estos temas sociales que estamos trabajando en la alcaldía los podamos continuar y podamos llegarle a mucha más gente en nuestro municipio, es el deseo de este gobierno. Con el objetivo de destacar las costumbres llaneras, la administración municipal adelantó la Feria Gastronómica, entre otras actividades propias de la cultura casanareña. El exgerente de la Lotería de Boyacá, Oduber Ramírez, nos dio un balance de su gestión y nos explicó los motivos de su renuncia. Importantes logros en materia de gestión se obtuvieron durante la administración de Oduber Ramírez, exgerente de la Lotería de Boyacá. Le dejo en la parte financiera un logro importante en el recaudo de la billetería, de los dineros, productos, fruto de la billetería. Creamos un nuevo sistema de recaudo, digamos que mucho más expédito y además de eso mucho más confiable que nos brinde la seguridad que el dinero o la billetería que se vende efectivamente ingresa el 100% a la Lotería de Boyacá. En el área comercial se dejan estrategias comerciales como los raspas, que nunca se habían hecho en la historia de la Lotería. Se deja una unión temporal entre la Lotería de Medellín y Cruz Roja, la cual se hizo en la administración del doctor Granados, en mi administración. Y bueno, estamos con proyectos de una plataforma virtual, se consiguieron contactos en Miami. Por otra parte, el exfuncionario dio a conocer los motivos de su renuncia. Llega a unos ciclos, afortunadamente pues tengo una opción de trabajo bastante interesante en la ciudad de Bogotá y pues decidí apartarme del cargo de la gerencia de la Lotería para emprender un nuevo camino. No sin antes agradecer no solamente al señor gobernador, sino también al grupo de trabajo del gabinete, a los funcionarios de la Lotería de Boyacá, quienes trabajamos en equipo para sacar la empresa adelante. Para seguirla posicionando como una de las mejores loterías del país, pero también a todos los loteros, a todos los vendedores de lotería. Un saludo muy especial a todos ellos, con quien tuve la oportunidad de compartir en muchas ocasiones. Según Ramírez, la ética, el trabajo y compromiso en la Lotería de Boyacá siempre estuvo presente durante su administración. TV Noticias Boyacá y Casanare le desea éxitos en sus nuevas expectativas profesionales y laborales. Los boyacenses participamos en la consolidación de un modelo de desarrollo integral, del cual nació el contrato Plan para Boyacá, con visión hacia la conectividad vial, el turismo, la agroindustria, productividad y competitividad. Estamos invirtiendo en la defensa y seguridad de nuestro territorio. Atención integral a la mujer, infancia, adolescencia, adulto mayor y población con discapacidad. Desarrollo, promoción y posicionamiento de las siete maravillas de Boyacá. Estamos avanzando, porque Boyacá es una maravilla. Si yo fuera millonario, tendría un mejor carro, el viaje de mi sueño realizaría. Deudas no tendría, en una mansión yo viviría, empleado no sería, si yo fuera millonario. Ahora, dos mil doscientos cincuenta millones al mayor. Si su merced lo que quiere es suerte, compre la Lotería de Boyacá. Lotería de Boyacá. Acompáñenos a Boyacá, esta vez ContraTrips, más que un medio de transporte, una manera de redescubrir este territorio increíble y majestuoso, tan fascinante como mágico. Prepárense para explorar muy de cerca la provincia de Ricaurte, ustedes irán a bordo de nuestro CebraCard. CebrasTrips, un viaje de aventura en el municipio de Villa de Leiva, visítenos. Esta es Tunja, una ciudad muisca, colonial, republicana, moderna y contemporánea. Por donde caminas encuentras historias, las paredes hablan, la piedra vive y transmite algo más de ti, del ayer y de mañana. Tunja, un museo a cielo abierto, para cuidar y preservar. Protege nuestra historia. Por una ciudad museo, todos somos red. Plan de manejo especial de protección del Centro Histórico. Secretaría de Cultura y Turismo de Tunja. Hechos de verdad. Protege nuestra historia. Cuarto Congreso Nacional de Padres, Pastores y Maestros de Niños El Fuego del Maestro Del 16 al 19 de agosto de 2013 Desde España, Pastor y Psicólogo Juan de Jesús Varela Conferencista Asociado Enfoque a la Familia Pastora Carmen Lilia Montes de Oca Ministerio Infantil Fortalezas Apóstoles Yamil y Flor Garzón Anfitriones, Pastores Gustavo y Dalila Barrera Informes, Celulares 314-234-1433 Y 310-303-0051 Lugar, Auditorio Filadelfia Tunja Calle 22, número 849 Valor, 55 mil pesos Incluye, Congreso y Hospedaje Aviva el fuego del don de Dios que hay en ti Nunca acaba en mi corazón Jesús, Jesús Grupo Aéreo de Casanare hizo presencia en la celebración de los 71 años de Yopal El Grupo Aéreo de Casanare hizo presencia en los actos protocolarios en la celebración de los 71 años del municipio de Yopal Quienes año tras año forman parte de esta celebración, velando por la seguridad del municipio y del departamento En nombre de mi Coronel Tiuso, Comandante del Grupo Aéreo de Casanare Y de todos los hombres que son integrantes de la base aérea acá en Yopal Es un orgullo estar en este día, en particular, celebrando los 71 años del aniversario del municipio de Yopal En donde nosotros hemos participado en los últimos 4 años trabajando junto con la administración De tiempo completo, aportando nuestro trabajo, nuestro sacrificio Y disfrutando cada una de las actividades que se están realizando con motivo de esto El OBD es conocido como Bronco Engalanó el cielo yopaleño con un sobrevuelo por la población El Ministerio del Interior aprobó 1.604 millones para reforzar la seguridad en la ciudad de Tuna Esta semana se dio a conocer que importantes recursos fueron aprobados por el Ministerio del Interior Para mejorar la seguridad de los tunjanos En comunicación suscrita el 27 de junio por parte del señor Ministro del Interior Nos fue comunicado que ha sido aprobado el proyecto de movilidad para la ciudad de Tuna Para la Policía Nacional, que tiene que ver con la estrategia de la implementación del plan de vigilancia por cuadrantes Son 1.609 millones de pesos aprobados por el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Tunja se beneficia por supuesto con un gran contingente de motocicletas Y de cais móviles que superan las 61 y en el segundo caso 3 cais móviles Y es así como avanzamos en la implementación plena de este plan de vigilancia para Tunja Nos complace darle esta noticia a los tunjanos Y estamos pues a portas que nos aprueben el segundo proyecto Que tiene que ver con el fortalecimiento de la sección de telemática Y comunicaciones también de la Policía Nacional para que tengamos a plenitud este plan de vigilancia por cuadrantes Según la secretaria de Gobierno de la capital boyacense Se estima que para el mes de noviembre estén instaladas en su totalidad las cámaras de seguridad El alcalde de la ciudad de Yopal, Wilman Selemín, ratificó su compromiso para solucionar el problema del agua potable Y habló sobre unos proyectos que viene ejecutando en favor de la comunidad Durante la celebración de los 71 años de Yopal, el mandatario local ratificó su compromiso para solucionar la problemática del agua en esta región del país Que tenemos un compromiso indiscutible con darle el agua a la ciudad de Yopal Y que aspiramos en dos meses ya tener solucionado el problema del acueducto en nuestro municipio Y también quiero hoy agradecerle a Kion por habernos regalado un bus para el centro de hipoterapia de la ciudad de Yopal Para que más de 50 niños puedan tener la posibilidad de en medio de sus inconvenientes que tienen de tipo físico Puedan tener una oportunidad en el centro de hipoterapia y gracias a Kion nos ha dado una gran buseta en el día de hoy Y agradecerle a todos los ciudadanos, al consejo municipal, a la asamblea, al señor gobernador del departamento Al doctor Nelson Mariño en su momento y hoy a Marco Tulio Ruiz también agradecerle todo lo que se ha comprometido Sobre todo en los temas sociales como es la vivienda, los lotes, los apartamentos, la pavimentación de vidas urbanas La puesta en funcionamiento del hospital de Yopal y el apoyo indiscutible al hospital de la comuna 5 Que es toda la dotación para que podamos darle una mejor salud a los yopaleños Según el alcalde de la localidad, esta administración siempre ha estado comprometida con el bienestar social E insistió a la comunidad para que en lugar de criticar, exalten las obras buenas que se vienen realizando a lo largo de este cuatrenio Cinco licores de Boyacá fueron galardonados con la medalla de oro a nivel internacional Para orgullo de los boyacenses y de la industria de licores de Boyacá Cinco licores elaborados en el departamento ganaron medalla de oro del Monselection Ubicándose así dentro de las mejores bebidas del mundo Con gran orgullo les contamos a todos los televidentes que nosotros entramos a participar el año pasado En la calificación del Monselection y enviamos muestras de cinco de nuestros productos En abril de este año fuimos notificados que los cinco productos que habíamos enviado habían sido calificados con oro Cosa que para nosotros ha sido una satisfacción y un orgullo bastante grande Los jurados del Instituto Internacional de Calidad de Bruselas Luego de probar los cinco licores boyacenses quedaron fascinados Y decidieron otorgarle el diploma de calidad de nombre internacional Nosotros enviamos dos aguardientes que es el aguardiente tradicional y el aguardiente líder sin azúcar Y tres rones, está el ron boyacá añejo tres años que es el ron que se comercializa acá normalmente El ron boyacá añejo cinco años que es un ron que hacemos especialmente para exportar al Ecuador Y el ron boyacá añejo 12 años que es pues el que tenemos en el mercado que tiene un añejamiento más grande Estas etiquetas de oro otorgadas a bebidas boyacenses garantizan mucho más a sus consumidores la excelente calidad de sus componentes Para Esperanza Quevedo, gerente de la industria de licores de Boyacá El objetivo que persigue actualmente la entidad ha sido el evolucionar para orgullo de los boyacenses Tarea que se ve reflejada en estos importantes reconocimientos Si yo fuera millonario tendría un mejor carro El viaje de mi sueño realizaría Deudas no tendría, en una mansión yo viviría Empleado no sería, si yo fuera millonario Ahora dos mil doscientos cincuenta millones al mayor Si su merced lo que quiere es suerte, compre la lotería de Boyacá Lotería de Boyacá Esta es Tunja, una ciudad muisca, colonial, republicana, moderna y contemporánea Por donde camines encuentras historias, las paredes hablan La piedra vive y transmite algo más de ti, del ayer y de mañana Tunja, un museo a cielo abierto, para cuidar y preservar Protege nuestra historia Por una ciudad museo, todos somos red Plan de manejo especial de protección del centro histórico Secretaría de Cultura y Turismo de Tunja Hechos de verdad Lo que tiene que ver la infraestructura avial Estamos planteando que es fundamental, por supuesto Conectar las cabeceras municipales entre sí Hacer las vías secundarias y presionar al país Y al gobierno nacional para que nos haga la red primaria Boyacá de corazón Boyacá se atreve Su fuerza, su campo, su gente Boyacá se atreve Los hijos hoy forjan la historia y se atreven a cambiar Boyacá se atreven Boyacá se atreven Juan Carlos Granados, gobernador La administración de Yopal exaltó a los ciudadanos más representativos del municipio Durante la celebración de los 71 años de la capital casanareña Se entregaron méritos y reconocimientos a las personalidades de la localidad Y la ciudadanía más destacada Quienes han aportado al progreso y desarrollo de la región Es el caso del Canal 2, quienes con compromiso, ética y responsabilidad social Informan al departamento de Casanare de lo acontecido en este territorio de Colombia Este reconocimiento enhorabuena para nosotros como directivos Y para todo nuestro personal técnico y detrás de cámaras De verdad que lo recibimos con mucho cariño Porque no solamente hemos dejado en alto el nombre de Yopal Y especialmente del departamento de Casanare Bien recibido Y pues de verdad que es un reconocimiento a muchos años de trabajo en este municipio Diversidad de personalidades fueron exaltadas por su destacado compromiso Y aporte a esta sociedad El SENA graduó 53 soldados en primeros auxilios, brigada y rescate Una nueva capacitación para soldados profesionales, bachilleres y regulares en primeros auxilios Búsqueda y rescate empresarial Fue entregado por el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Fueron 52 soldados, en primeros auxilios aprendimos desde evaluación primaria Soporte vital básico, vendajes, inmovilizaciones, transporte de riesgos y lesionados Canalización, venopunción En técnicas de búsqueda y rescate aprendieron lo que fue rescate vertical Trabajo con sogas, caídas, rescate de pacientes, manejo de camillas La capacitación tenía como objetivo brindar conocimientos a los soldados En técnicas de rescate, salvamento en agua, primeros auxilios Soldados que de ahora en adelante serán quienes entreguen los primeros auxilios Cuando se registren situaciones de riesgo en el área operacional Pues para mí es una experiencia muy bonita de haber alcanzado esta meta Que es lo que más da para mi vida militar y mi gesto de Colombia En el curso también formaron parte soldados que prestan su servicio militar Jóvenes que también recibieron su diploma que los acredita como brigadistas de primeros auxilios Búsqueda y rescate empresarial Este es el segundo grupo que es acreditado por el SENA en primeros auxilios Brindando a los aprendices herramientas, técnicas y conocimientos Para ser soldados más capacitados y dispuestos a enfrentar cualquier situación de riesgo Bienvenidos a Deportes en TV Noticias Boyacá y Casanare Un noticiero con sentido social Y recuerden que esta sección es con el auspicio de la Lotería Boyacá Deportistas con discapacidad visual compitieron en el primer Paranacional Clasificatorio de Bolos La Liga de Limitados Visuales viene trabajando para competir en el primer zonal clasificatorio Del deporte de los bolos en Boyacá El desempeño en la Liga de Limitados Visuales Esto ya hace una historia de mucho tiempo atrás En esta ocasión me correspondió ser el presidente de la Liga En donde se ha venido adelantando un proceso Gracias a que he encontrado eco en la estancia departamental en Deportes Boyacá Que es prácticamente nuestro patrocinador oficial Esto debido a los resultados deportivos que desde tiempo atrás se han venido cosechando Y ha logrado posicionar al deporte de los limitados visuales al estado en donde nos encontramos Todo un ejemplo de disciplina y dedicación transmiten estos hombres que a pesar de sus limitaciones Le dan un ejemplo al país que a veces hace más difíciles las situaciones que tienen solución Mi función es ejecutar el entrenamiento, la enseñanza de las diferentes técnicas en bolos Además de llevarlos a diferentes competencias y a demostrarlo en el departamento a nivel deportivo de este deporte Indeportes nos ha brindado un convenio de mil líneas en este deporte de bolos Que nos ha servido bastante en el momento Hemos gastado 450 líneas que las hemos realmente disfrutado y aprovechado Ya que para ellos el recurso económico es más difícil que las personas comunes y corrientes Según el presidente de la Liga de Limitados Visuales Los recursos dispuestos para este deporte son insuficientes Para apoyar las disciplinas que ellos representan Bienvenidos a Cultura en TV Noticias Boyacá y Casanare Un noticiero con sentido social Y recuerden que esta sección es con el auspicio de la Lotería Boyacá El reconocido presentador de City TV Hernán Orjuela Capacitó periodistas boyacenses El reconocido periodista y presentador Hernán Orjuela Realizó una destacada capacitación a los periodistas de Boyacá Dentro del evento que se llevó a cabo en el marco del balance de gestión 2012 De la empresa cementera Holcim Que quiso que los comunicadores intercambiaran experiencias con este destacado personaje del orden nacional Periodistas de esta región del país Tuvieron la oportunidad de conocer más a fondo de la televisión nacional Y por ende de la experiencia de este personaje Cuya trayectoria ha sido exitosa Holcim Colombia quiso que este encuentro sirviera como herramienta de motivación De centenares de comunicadores que quieren alcanzar grandes metas en la vida Si yo fuera millonario tendría un mejor carro El viaje de mi sueño realizaría Deudas no tendría en una mansión yo viviría Empleado no sería Si yo fuera millonario Ahora 2250 millones al mayor Si su merced lo que quiere es suerte Compre la Lotería de Boyacá Lotería de Boyacá La tercera línea de desarrollo de nuestro departamento será la línea del turismo A esa sí que le vamos a abrir una gran avenida Nosotros creemos Que el departamento tiene posibilidades turísticas por los atractivos que tiene el alargo y ancho del territorio Poyacá Poyacá se atreve Su fuerza, su campo, su gente Poyacá se atreve Los hijos hoy forjan la historia y se atreven a cambiar Poyacá Poyacá se atreve Juan Carlos Granados, gobernador Esta es Tunja Una ciudad muisca Colonial, republicana Moderna Y contemporánea Por donde caminas y encuentras historias Las paredes hablan La piedra vive Y transmite algo más de ti Del ayer y de mañana Tunja, un museo a cielo abierto Para cuidar y preservar Protege nuestra historia Por una ciudad museo Todos somos red Plan de manejo especial de protección del centro histórico Secretaría de Cultura y Turismo de Tunja Hechos de verdad Protege nuestra historia El alcalde del municipio de Tota Firmó convenio para la construcción de la estación de policía El alcalde del municipio de Tota Yurineil Díaz Aranguren Firmó un convenio por más de 2 mil millones de pesos Para la construcción de la estación de policía del municipio El evento se llevó a cabo en la capital del país Con la presencia del ministro del interior Fernando Carrillo Flores Este proyecto de infraestructura Es una obra de vital importancia para esta región Y se estima que se estaría construyendo En el presente año Desde el estadio La Independencia La ciudad de Tunja Transmitió TV Noticias Boyacá y Casanare Un noticiero con sentido social Y recuerda encontrarnos en las redes sociales Y en Youtube Como TV Noticias Boyacá y Casanare Y en la página web www.tvnoticiasboyacaycasanare Y recordemos los titulares de la presente emisión Con la presencia de más de 5 mil personas Alcalde de Tunja Cerebró Día del Campesino Se dio inicio a la primera fase De la construcción de tres parques tecnológicos En el departamento de Boyacá Yopal Casanare cumplió 71 años De vida administrativa Exgerente de la Lotería de Boyacá Entregó un balance de gestión Y explicó los motivos de su renuncia Grupo Aéreo de Casanare Hizo presencia en la celebración De los 71 años de Yopal Ministerio del Interior Aprobó 1.604 millones Para reforzar la seguridad En la capital boyacense Alcalde de Yopal ratificó su compromiso Para solucionar el problema del agua potable Cinco licores de Boyacá Fueron galardonados Con el premio Mont Selection de Oro La administración municipal de Yopal Realizó reconocimiento A los ciudadanos más representativos El SENA graduó a 55 soldados En primeros auxilios Brigada de Rescate Deportistas con discapacidad visual Competirán en el primer zonal Clasificatorio de bolos Hernán Orjuela Realizó capacitación A periodistas de Boyacá Alcalde de Tota Firma convenio Para construcción de estación de policía Número de Tota